Yo quiero cantarle al mundo con mi canto verdadero Decir todo lo que siento es mi canto muy sincero Yo quiero cantarle al mundo con mi canto verdadero Decir todo lo que siento es mi canto muy sincero Hay errores en la vida y no podemos ya cambiar Los gobiernos poderosos quieren mucho y mucho más Hay errores en la vida y no podemos ya cambiar Los gobiernos poderosos quieren mucho y mucho más Esas malditas guerras que todo acabarán Ahora ya es poder biológico, cuántas muertes quieren más Esas malditas guerras que todo acabarán Ahora ya es poder biológico, cuántas muertes quieren más Solo tú mi Dios eterno es el que puede parar Esta terrible pandemia, hágase tu voluntad Los ricos ya están más ricos, la pobreza surge más Ya quieren acabarnos, no se puede remediar Los ricos ya están más ricos, la pobreza surge más Ya quieren acabarnos, no se puede remediar Hágase tu voluntad, te pedimos con fervor Solo tú mi Dios eterno, el que nos puede salvar Cuántos amigos se han ido y familia en general Todo el mundo está de luto, ojalá termine ya Quisiera romperlo todo, con mi mente dominar Esas malditas guerras que todo acabarán Ya me voy y me despido, no se les vaya a olvidar Si para morir nacimos, solo Dios lo dejará Ya me voy y me despido, todo el mundo está de luto, no se les vaya a olvidar Gracias por ver el video.